Steam es un movimiento educativo que combina ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El canal iSteam ofrece actividades prácticas y contribuciones históricas de pioneros en sus campos. El canal iSteam debe ser parte de la experiencia de aprendizaje de todos en la casa, en la escuela y en la comunidad. Hola, soy el Dr. Rodríguez. El episodio de hoy, equipo de laboratorio. Bata de laboratorio, las gafas de seguridad y los guantes desechables son esenciales para la seguridad en el laboratorio. La balanza en gramos es muy importante para pesar materiales precisamente. Los vasos de precipitado son muy importantes para medir con precisión diferentes químicos. El matraz Ellermayer se utiliza para mezclas y químicos que se van a mezclar. Aprenda la localización y el uso del extintor de incendio. El embudo se utiliza para la distribución de líquidos con precisión. La varilla de vidrio se utiliza para mezclar líquidos. El cilindro graduado viene en varios volúmenes. Visítenos para aprender cómo correctamente leer el cilindro graduado en próximas presentaciones. La plancha caliente con agitador nos permite mezclar líquidos mientras se calientan para llevar a cabo diferentes experimentos. La lupa nos permite ver el detalle de cosas mucho más pequeñas que no se pueden ver a simple vista. En ciencia se utiliza el sistema métrico. Esto es una regla de escala métrica que se utiliza en el laboratorio para medir diferentes materiales. El microscopio nos permite observar objetos que son sumamente pequeños que no son visibles a simple vista. Visítenos en el futuro para aprender cómo utilizar el microscopio compuesto en gran detalle. Las laminillas de microscopios nos permiten preparar materiales para observar bajo el microscopio. Para limpiar los lentes del microscopio se utiliza un papel especial llamado papel de lentes de microscopio. Para estudiar el pH de la sustancia se utiliza un papel llamado pH hydrion que mide cuán ácido o cuán básico es una sustancia. Para distribuir pequeñas cantidades de líquidos se utilizan pipetas desechables. En este ejemplo tenemos dos de diferentes volúmenes. Para distribuir material sólido se utiliza una espátula. En este caso es una espátula de metal. La gradilla y los tubos de ensayos nos permiten observar resultados que han ocurrido en estos tubos de ensayo. La grapa del tubo de ensayo nos permite sujetar y mover tubos de ensayos que estén calientes o que contengan químicos que puedan ser peligrosos. El termómetro nos permite medir la temperatura de diferentes objetos. El cristal de reloj nos permite pesar químicos y sustancias que son sólidas. De igual forma la bandeja de hexagonales para pesar nos permite pesar diferentes sólidos y la bandeja es desechable. La placa de pozos nos permite probar diferentes químicos en espacios aislados. Y el equipo de disección que se utiliza en los laboratorios de biología se puede observar en esta foto. Espero que esta presentación haya sido de interés. Suscríbete y danos un pulgar hacia arriba si te gusta aprender sobre STEAM. Por favor también comparte este canal con alguien que pueda beneficiarse o disfrutara de la presentación y del canal iSteam. Espero verte pronto.